Este tema no lo hicimos con el afán de ofender a nadie Solamente es el sentir de toda nuestra gente de Tierra Caliente Se está quedando triste y solo mi pueblito Que a por las noches nadie lo transita Solo los perros escuchan que van ladrando Como si el diablo fuera a darnos la visita No hay enchiladas y ya no hay novelas Porque a las ocho todo se encierra Y es que comandos encapuchados han anunciado Toque de Tierra En mi pueblito todos estamos sufriendo Ya no es tranquilo, ahora es muy peligroso Muchas familias están dejando sus casas Por hoy la presencia de carteles poderosos Otros seguimos aquí aferrados Por nuestras tierras, por el ganado Haciendo marchas, todos de blanco Niños y adultos, muy asustados Lo que ahora canto es lo que siento y lo que vivo Y porque veo la tristeza de mi gente Solo les pido a los que pelean esta plaza Que nos siguen en aquel que es inocente Lo que pedimos, que sean conscientes Que el que la gane, tenga presente No más secuestros, tampoco cortas Vendan su hielo, vendan su coca Y tú mi líder, me defraudaste Lo que en la prensa, tú divulgaste Abrazos y no balazos Tu estrategia fue un desastre Y esta es otra De las composiciones, viejo Somos puro final, curioso Nos encontramos en la situación de alerta No hay garantía de nuestra seguridad Y las escuelas muy pocas están abiertas Niños y adultos, muchos sin clases están Marías cosechas, están tiradas Pues no podemos ir a mirarlas Entre los cerros, gente sonar Ya que le hacemos, hay que dejarlas Lo que ahora canto es lo que siento Y lo que vivo Y porque veo la tristeza de mi gente Solo le pido a los que pelean esta plaza Que no se lleven a quien te quise inocente Mátense ustedes, si así lo quieren No hagan la tregua, si les conviene Solo quisiera que a mi pueblito Los que se fueron, pronto regresen Pues ya se viene la navidad El día que juntos todos están Compadécete Dios mío Ya devuélvenos la paz Que no se lleven a quien te quise en un espíritu Pero vayan a quien mostrar